¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué creen? ¿Qué onda? ¿Qué creen? Vamos a tomar la autopista hacia México Porque vamos en un lugar, un chido Se llama Valkirico o Valkirico Yo digo que se dice Valkirico Y yo digo que se dice Valkirico Pero vamos a preguntar a ver quién gana Ajá, vamos a preguntar a ver quién gana Y a ver qué nos dice Quién gane, pues se echa una botella de vino Bueno, más bien paga una botella de vino O algo, la verdad Entonces, ahorita vamos a ver Qué tal, qué tanta gente hay Ajá, ahorita ven que está lo del puente y todo eso Entonces, pues hay como que mucho turista Y aparte, este... Bueno, les voy a contar lo que es Valkirico Es como una hacienda aquí en Puebla Era una hacienda Ah, era una hacienda que... No, pues es una hacienda, ¿no? Creo también Hagan de cuenta que es como una hacienda Pero muy enorme, yo no la conozco Pues él ya la conoce Pero según yo es como muy enorme Y tiene así como que muchos restaurantes Y está como que bonito porque es así como que de la época antigua y así Entonces, pues vamos a ir a conocerla Pero hagan de cuenta que Valkirico Ahorita se está volviendo como que muy famosillo Así para ir a visitar y todo eso Porque, este... Pues apenas tiene poquito que la abrieron, ¿no? Yo creo que con un año más o menos Pero está chido porque están construyendo un buen De... Reaccionamientos y todo Y ahorita les vamos a enseñar, vamos a grabar un poco por allá A ver qué les parece Entonces Ahorita nos vemos Música 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 ¿Qué creen que ya llegamos? Ah, miren, les voy a enseñar esto Ay, ya lo estamos pasando, pero... Miren, se ve súper, súper bonito Hola A los restaurantes y todo eso ¿Ya se ve por dónde? Eh, sí Por acá, ¿no? Gracias Mira, se ve súper, súper, súper bonito Está enorme aquí La verdad, yo no me lo imaginaba así Creo que allá al fondo Ahí derecho donde están viendo Hay un hotel Ahí dicen que está bien chido Está bien tranquilo Allá está allá Entonces... Vale la pena Ay, miren Por fin llegamos De hecho está cerca Está como a 15 minutos yo creo que de Puebla Sí, está como... Está súper, súper, súper cerquita allá Más porque ahorita no había nada de tráfico Ahorita vamos a dar una vuelta Ya tenemos un chambre Ya son como las 5 creo Entonces... Vamos a buscar y comer Y... Ahorita les enseñamos a ver dónde Dónde... Miren, aquí es el Soca El centro de Guadalquírico Miren, aparte hay una marimba Así súper padre, música Ahí no sé qué es Hay el Laos ahí, pero nadie va a querer el Laos Ay no Y esa niña que va allí Se llama como yo Acá Ahí la del pantaloncito rosa Allá, ¿verdad? Pero miren Todo esto es el socalito Y estos son restaurantes Ya tenemos una vuelta aquí por los restaurantes A ver qué hay Y... A La Flaca se le tocó Un cortecito de carne o algo así Y alguna hamburguesa Entonces nos vamos a ir a comer Y ahorita les enseñamos, ¿no? Este es de pizza Este es de... Este es de... Cortes de carne Ah, este, este Este... Este de qué era? Ah, aquí es donde vamos a comer Que se llama la mostaza Y... ¿Cómo? Y la encomienda Y la encomienda Que es hamburguesas Y como carne Esto es como comida mexicana Cochinita Pigli Y todo eso Y aquí también son cortes de carne Lo que está padre Es que miren aquí como que arribita Son como recámaras ¿Ya vieron? Sí, es que ahorita les voy a contar un secreto El otro día que vine Y un mesero Estaba platicando ahí un mesero Que la gente aquí Puede comprar sus... O sea, puede comprar un... Un terreno Y construir una casa Como la que van allá arriba Ah... Entonces la gente puede vivir arriba Y tener un negocio abajo Un restaurante o algo Entonces... Wow... Se supone que ese es el... El concepto de... De... De barquírico Pero pues... Ah, no sabía Está súper padre Pero bueno Ahorita les vamos a enseñar entonces Aquí vamos a comer Riiiiiii Checa lo que nos trajeron Un pan como de choki Con el cuchillo este aquí Entonces a ver qué tal está Se ve muy bueno Ya lo partimos Sí, porque ya tenemos un buen de hambre Entonces... Ya tenemos un buen de hambre Ya morimos vida Pero miren, lo que nos quería enseñar Son las lámparas Están de padre No sé si se vea bien Ah, sí, sí Son de botellas ya vieron Y ya está Borbujitas Para que no entramos casi así Pero también se ve como que bien bonita Y allá hay una de copas De... De... De chile De chile Entrale mi amor Les voy a enseñar que es lo que vamos a comer Ah, es que no le hemos oído No les hemos hecho el motivo de nuestro... De que venimos acá, ¿verdad? Ah, sí Ah, sí Bueno, queríamos conocer Ya sé cuándo queríamos conocer Pero... Tomamos como pretexto Que... Ayer cumplimos meses De novios Entonces ya estamos aquí Y por eso está todo así como que súper nice Y todo eso No crean que siempre vamos a comer así Como que al lugar es carísimo Porque la verdad no nos alcanza Pero está súper bonita Y les vamos a enseñar la comida El carpaccio Verde Pero ya se está terminando Aquí está... Aquí está... Una hamburguesa con guichia Con papillas Y... ¿Una hamburguesa de qué? Ay, creo que era de picaña Con no sé qué cosa No sé con trivay algo así Ajá Y de este lado Tenemos mi platillo Que es casaña de la casa Que es casaña A la burla equipo, ¿verdad? Y aquí están todos los aderezos Mi bebida Una anaranjada Y... Una... Pero es dicha De babies Que está por aquí Oigan Ya terminamos de comer Y la verdad Bueno, da tu opinión Sobre todo hamburguesa Primero La hamburguesa es muy buena pero La verdad Siento que Lo que decía la carta Que decía que traía pican y etc. Y la verdad sabía pura carne Por verdad Ver las merves Entonces como que... No va a ir a matar Al comer Picosor Picor No es como te diría La opinión sobre la lazana que pedí La verdad también no le darían diez Como que... Estaba muy simple Estaba... Como que un... Un ocho punto. A la burguesa, nueve. Nueve porque, o sea, se vio buena, pero no era lo que esperaba en la cartera. Sí, nos vemos. Es que ya es de noche. Sí, eso de noche. Y, miren, vamos a grabar con una lucecita. Entonces, como aplican en la media. Aquí la lucecita. Pero, miren, eso es bajo todavía. Pero les vamos a enseñar este caminito, está súper bonito. Está bien, parece. Estamos moriendo de frío. Mira cómo se ven mis lentes. Tú, ahora sí que tienes unas cejotas. ¿Cómo se tuvieron las cejotas? No, si las estuvieras moriendo. Amor, ¿pero por qué te estás enojando? ¿Por qué no te enojes? Estás curiosa. Mejor cuente feliz. No, ya, espérate. Es que les quiero enseñar esto. ¿Qué? Juan, ¿te quieres enseñar? Esto, miren. Ah, miren, aquí no estamos todavía. Pero, miren. Miren este caminito de aquí. Así nos hemos venido caminando por todo, todo esto. Y está súper bonito. Y aquí lo que les contaba es esto. Que cada, por ejemplo, si giramos aquí. Por ejemplo, aquí hay varias puertas. Por ejemplo, este número. No, 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 no. 24. Entonces, así, en todo este pasillo hay varios, este, como lotes. Lotes o terreno. No, no sé cómo le dices. Ajá, sí, es cierto. Entonces, te dicen que en un futuro ya va a estar todo esto ocupado y construido. Entonces, bien, está muy europeo. Ajá, está como que europeona la cosa. O sea, que no conocemos. O sea, que no voy a ir a Europa. Pero nos imaginamos. Pero nos imaginamos que esto es así. No me imagino que es así. Y ahorita encontramos nuestro número, el 18, que es el día que cumplimos meses. Y está súper bonito. Bueno, está más para allá. Como por esta puerta de acá. De hecho, tomamos una foto y la subimos a Instagram. En el de Cristian. Así que está en Instagram como Cristian Huergo. Así que siganlo. Ya nos vamos. Porque ya hace muchísimo frío. Está cañón el aire. O sea, que hace como que te... Así, tienes la cara toda fría. Las manos súper frías. Aunque traemos chamarras, miren. Las dos traemos chamarras. Pero no, se siente un montón, un montón, un montón de frío. Y ya, pues ya recorrimos toda la hacienda y todo. Espero que les haya gustado. Sí, ya no pudimos grabar más porque ya no se veía nada. Entonces... Y es que hagan de cuenta que pues no traemos ni lucecita ni nada de eso. Entonces, pues por eso como que no se ve nada. Se ve todo negro. Pero espero que les hayan gustado las cosas que les enseñamos. Si les gustó el video, suscríbanse. Y denle like. Y hagan sus comentarios, buenos, malos. Espero que sean más buenos que malos. Y pues si quieren visitar Valkirico, escríbanos igual. Y ya les decimos por dónde está. Algunos consejillos y así. Y nada. Nada más. Cuídense mucho y nos vemos para el siguiente video. ¡Adiós! chau. Cosey tips, adiós. Bye. jajaja. Jaja�. Bye. Bye. Gracias por ver el video